Gracias a Jesús, ayúdame Señor, para seguirte mi Padre, te amo. Marchando con Cristo, yo voy caminando, en profundo mares, en Buenos Aires, Cristo me ha llamado a tu obra bendita, de hoy y para siempre, con Él yo andaré. Cristo me ha llamado a tu obra bendita, de hoy y para siempre, con Él yo andaré. Quiero mi hambre, también desnude. Tendrá separarme del amor de Dios. Si he terminado la buena batalla, corona me espera, con Cristo el Señor. Si he terminado la buena batalla, corona me espera, con Cristo el Señor. Dios y hermoso. 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 Señor, gracias a tu, mi Padre. Gracias por ver el video